Con mi ritmo y con mi clave continuaremos Sabe la sacha y con los fundos y los bombones Yo te voy a enseñar a bailar con mi salsa Con tu ritmo, baila conmigo, bien pegadito Esta noche en todos los rumbos ven a bailar Baila, baila, pero, siente mi ritmo, siente mi clave Baila, baila, pero, ven aquí a mover esos pies Baila, baila, pero, siente mi ritmo, siente mi clave Baila, baila, pero, ven aquí a mover esos pies Acaba, acaba Francisco Vázquez, tienes que ir a bailar Oye romero, oye somero Canta conmigo, bien pegadito Resulto este sentimiento Esta noche en la luna va a bailar Y con mi salsa y con tu ritmo Baila conmigo, mi sabacito Esta noche en todos los rumberos ven a bailar Baila, baila, pero, siente mi ritmo, siente mi clave Baila, baila, pero, ven aquí a mover esos pies Baila, baila, pero, siente mi ritmo, siente mi clave Baila, baila, pero, ven aquí a mover esos pies Baila, baila, pero, siente mi clave Siento bien esta rociciente así duro pegará Ya lo dijo, ya no tengo nada de sus canciones La crítica me mantiene, deje de mirar, señor Baila, baila, pero, baila, pero, siente mi clave Y te voy a bailar con tu rompero Te muestras tu habilidad Baila, baila, rompero Baila, baila, rompero Pero que baila, que baila, que baila, baila, rompero Oye, ven aquí pa' gozar Baila, baila, rompero Baila, baila, rompero Soneros y timbaleros Pongan si a tocar suenen los cuerpos Que yo les voy a bailar Baila, baila, rompero Baila, baila, rompero Baila, baila, rompero Baila, baila, rompero Baila, baila, rompero